Hola, Whatsapp. Hola, Whatsapp. Hola, Whatsapp. Hola, Whatsapp. Dani, ¿dónde estamos? Cuenta, explica. Hola, Whatsapp. ¿Dónde estamos? En el lago. En un camino senderista. No, se llama camino de sentiero. Hola, ragazzi, Whatsapp. Saluden. Hola, Whatsapp. Hola, Whatsapp. Hola, Whatsapp. Estamos en el lago del Mercatale, en la represa. Whatsapp. Ahí está Whatsapp. La familia. Hola, ¿qué tal? Estamos en un sentiero de los senderistas. Todo verdecito. Han encontrado su calabrón. Ahí está. A ver, ese ya es tu calabrón. Calabrón, es una mantis. A ver, no se ve. Ahí está, ya la vimos ya. Me ha hecho vida. Con su cosa esto me la ha hecho así. Chau a tutti. Buena domenica.